¿Cómo están amigos Pueblas y Caballos? Este 24 de Julio, por ahí andarán las cámaras Pueblas y Caballos en el ejido tanque blanco de Tula, Tamaulipas, en la boda de Dresby y Felipe. A eso de las 1.30 de la tarde será por ahí la misa en la iglesia de San Antonio de Padua. Por ahí a las 3 de la tarde empezará una cabalgata, ahora sí que partiendo de la mezcalera hasta donde será la rica comida. Y por ahí estará acompañando el Mariachi Banda San José de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Y a eso de las 4 de la tarde será esa rica comida de rancho, barbacoa, asado y harta, chévere. Ahora sí que por ahí donde estaremos disfrutando de la música del Mariachi Banda San José. Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama. Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma. Y de las 7 en adelante por ahí será el bailongo, donde por ahí estará el Ángel del Corrido y sus plebes. Hola, ¿qué tal mi gente? Les saludo a su amigo el Ángel del Corrido. Solo para hacerles la cordial invitación, este 24 de julio en la boda de nuestros amigos Dresfi y Felipe en el Ejido Tanque Blanco, municipio de Tula, Tamaulipas. Esperemos contar con su presencia, están cordialmente invitados. Por ahí estaremos cantándole sus corridos y sus canciones favoritas. Les dejo esto que dice así. Porque soy como soy, sin razón de expresidad. Porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura. Muchas gracias, Dios nos bendiga. Nos vemos este 24 de julio. Cordialmente invitados, bendiciones. Hay veces que el pato nada, hay veces que ni agua bebe. Y no se asuste mi compa, que los tiempos van y vienen. Hay veces que tienen mucho, hay veces que nada tienen. Bonito es tenerlo todo, vieja, dinero y amigos. Y los hermanos Banda Junior. Ten mi retrato y este anillito de tres piedritas porque me voy. Toma este anillo que te dé mi hombre cabalos. Tómalo y póntelo, que el negado del corazón. Pues bueno, por ahí andarán las cámaras de espaldas y caballos este 24 de julio. Por ahí lo que es el elegido tanque blanco de Tula, Tamaulipas. En la boda de Dresby y Felipe. Recuerden llevar su cubrebocas, su gel antibacterial. Dios los bendiga mucho y arre por su alcance.